Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a mi canal Perú. Las redes sociales explotan en contra de Pedro Castillo por su actitud al momento de explicar un punto durante el mitin. Las palabras del candidato presidencial fueron muy confusas, al punto de que algunos pensaron que estaba ebrio, aunque esto no está confirmado. Mira el video a continuación. Cuando el Perú se desangra hace mucho tiempo, yo sé el hambre del pueblo, a mí nadie se me la cuenta. Yo no necesito leer el libro que viene de la biblioteca que está allá pulgándose, porque la biblioteca está en mi nariz, porque la biblioteca la siento, la camino, la vivo. ¿Qué le pasó? Nadie entendió al candidato, pero lo que sí se observa es que su voz estaba muy rara. ¿Crees que era producto del cansancio? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.